Recuerdo aquella noche En que no conocemos Me cruzé en tu camino Así quiso el destino Qué linda muchachita Sí, señor Llegará esta colita ¿Cómo no? Te dibujo mi nombre Sí, señor Me dice luego el tuyo ¿Cómo no? Recuerdo aquella noche En que no conocemos Me cruzé en tu camino Así quiso el destino Qué linda muchachita Sí, señor De cara tan bonita ¿Cómo no? Te dibujo mi nombre Sí, señor Me dice luego el tuyo ¿Cómo no? Qué linda esta minera Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos para el campo Qué linda esta minera Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos para el campo Qué linda esta minera Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos para el campo Qué linda esta minera Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos para el campo Recuerdo que ya no En que no conocemos Me cruzé en tu camino Así quiso el destino Qué linda muchachita Sí, señor De cara tan bonita ¿Cómo no? Te dibujo mi nombre Sí, señor Me dice luego el tuyo ¿Cómo no? ¡Ajá! Me cruzé en tu camino Me cruzé en tu camino Así quiso el destino Qué linda muchachita Sí, señor De cara tan bonita ¿Cómo no? Te dibujo mi nombre Sí, señor Me dice luego el tuyo ¡Ajá! Qué linda esta minera Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos para el campo Qué linda esta minera Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos para el campo ¡Ajá! Qué linda esta minera Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos para el campo Nos vamos para el campo Qué linda esta minera con su pañuelo blanco, la llevo de paseo, nos vamos para el campo.